También vamos a la sucursal del cielo que por estos días es destino de miles de turistas, pero muchos se están quejando de la movilidad, en especial de la autopista suroriental, la calle de la Feria. Allí está Alejandra Ospina. Alejandra, ¿cómo está la ciudad a esta hora? Así es, buenas tardes. Pues sumado a la inconformidad de muchos caleños por la instalación de la gradería aquí en la calle de la Feria, en la autopista suroriental, ahora también se quejan de los problemas de movilidad. Conductores, pasajeros, peatones. Los conductores aseguran que hay trancón por muchos sectores de la ciudad y los pasajeros aseguran que es un problema conseguir un medio de transporte a la hora de salir a sus trabajos, a hacer las compras o a realizar todo tipo de actividades. Hablamos con la ciudadanía y esto fue lo que nos dijeron. Realmente sí se congestiona. Más por este lugar donde ya por la autopista el tema de las carpas sí reduce los carriles para transitar. Se me hace, esta mañana subí como una hora esperando transporte y ahora para volver a venir, otro es difícil para acá la avenida. Para coger taxi. Sí, taxi, lo que desea, eso es difícil. Está congestionada pero se puede mover. Pues o sea, ahí es lo normal. Va, viene, hay medios de transporte, está el taxi, está Uber, está el mío, está normal. Entonces toca tomar alternativas, vías alternas, pero pues igual, se pierde mucho tiempo pero por eso hay que salir muy temprano. Hay que tener en cuenta que este próximo lunes festivo que es 25 de diciembre inicia la feria de Cali, pues esta vía, la autopista suroriental va a quedar poco habilitada porque quedaría solo un carril, así que es mejor tomar vías alternas. En la información desde Cali, Alejandra Ospinarteaga, Noticias Caracol.